Muy buenas a todos chicos y chicas, bienvenidos un día más a otra predicción del equipo de la semana Esta ya es la onceava semanita que intentamos hacer una predicción La semana pasada nos quedamos yo creo que en ocho o por ahí Porque hubo algunos que aunque no estuvieran en el equipo titular estaban como suplentes Así que podemos llegar a considerar que los acertamos Pero bueno, no acabamos de hacer ese pleno que es bastante bastante complicado Esta semana no hay, es que comparada con la semana anterior es muy difícil que haya cosas muy muy interesantes Si que hay un par de ellas que pueden estar muy muy bien Pero obviamente no es nada comparable con lo de la semana pasada teniendo a ese Pogba, a Vidal, a Nengolan Era una auténtica locura lo de la semana pasada Pero bueno, vamos a empezar esta semanita como siempre en la portería Y yo voy a colocar a Leno Hizo un muy buen partido, es uno de los porteros que sin contar a Neuer Siempre se usa en las Bundesligas contando a Horn, Leno Y ya le iba tocando un if, le iba tocando un if Hizo cinco paradas muy buenas, un par de duelos uno contra uno Y consiguieron ganar 0-1 al Frankfurt Así que es un portero con bastantes posibilidades de salir en el equipo de esta semana Los tres defensores, el primero de ellos voy a colocar a Ginter Otro de la Bundesligas, marcó un gol, fue jugador del partido Ganaron 2-1 al Bayern de Múnich O sea que es uno de los goles Fue para derrotar al todopoderoso Bayern de Múnich Que ya sabemos que normalmente está por encima de todos sin ningún problema Pero acaba teniendo siempre partidos bastante tontos que los acaba perdiendo Pero bueno, colocaremos a este Ginter en el primero de los defensores Y el segundo que lo va a acompañar, yo creo que tiene que salir Shaco Este jugador que ya sacó una carta especial con los scrim Que cuando se pone con esa luna llena es una auténtica pasada como se pone con esos números No sé si este Shaco obviamente no será mejor que con el app de los scrim Pero ya podrá ser un defensa bastante a tener en cuenta Marcó un golito y encima fue el gol en el minuto 92 Que dio la victoria al Crystal Palace frente al Stoke City O sea que tiene que salir Shaco casi segurísimo Lástima que el scrim no suba con los GIF Pero bueno, es una carta que se tendrá que tener en cuenta seguramente Y el tercer defensor que voy a colocar es Roussilane Si no me he equivocado al decirlo, a pronunciarlo Marcó un gol, dio una asistencia Hizo un muy muy buen partido Ganaron 3 a 0 frente al Lille O sea que el jugador del Montpellier Tiene muchas muchas posibilidades de salir en este equipito de la semana Espero que salgan el once titular y no me lo coloquen como suplente Pero bueno, hizo un gran partido Sabemos que ya un defensa con un gol, una asistencia Se asegura casi siempre estar en el Team of the Week Que ya nos lo coloque en el titular o no Eso ya depende de lo que ellos crean Pero bueno, si estás en el Team of the Week ya es importante Vamos a adelantar ya al medio del campo Como siempre empezaremos por el lado de la izquierda Y yo voy a colocar a Memphis Depay Jugador del Olympique de Lyon Hizo un muy buen partido marcando 2 goles Y ganando 0-5 al Niza Ya hace tiempo que Depay va haciendo partidos de mérito Para salir en el equipo de la semana No hace mucho también hizo un par de goles Pero no salió, ahora no me acuerdo quién lo sustituyó Pero no acabo de salir Así que yo creo que esta semana Bastante probablemente saldrá Memphis Depay En esta banda izquierda El primer medio centro voy a colocar a Casemiro Hizo un muy buen partido marcando uno de los goles Para darle la victoria al Real Madrid frente al Málaga Que quedaron 3-2 por si no lo sabéis Cosa que me imagino que sí Y la verdad es que es un jugador que defensivamente es una locura Pero también da una estabilidad al Real Madrid Que cuando no está él Se nota, se nota, se tiene que decir O sea, yo creo que la dupla cross-Casemiro Es bastante indispensable Porque funcionan muy muy bien Y cuando falla uno de los dos Se nota muchísimo que le falta algo a este Real Madrid Porque Casemiro no solo es un medio centro defensivo Destructivo y todo Sino que también sabe crear Se anima al ataque Y le da muchas posibilidades al Madrid De cara a portería Y cuando no están estos dos Juntamente, obviamente, con Luka Modric Pero yo creo que la dupla Toni Kroos-Casemiro Es bastante indispensable Para este Real Madrid hoy en día El segundo medio centro Voy a colocar a Naive Keita Muy buen jugador El año pasado ya hizo Varios partidos de mérito Con el que sacó Dos o tres GIF El último ya fue una auténtica pasada Vamos a ver si este año Vuelve a ser ese jugador Que vimos en los últimos momentos De la Liga Y esta semanita marcó un gol Sí que no ha hecho muchísimo más Una asistencia ni nada Pero bueno, igual que Casemiro Un gol fue muy muy importante Para el equipo Creó varias ocasiones Para sus compañeros Ganaron 2 a 0 al Bremen Así que es bastante probable De que salga Por ahí también Tiene opciones Berratti Pero bueno Berratti lo colocaría Como doceavo jugador Para esta semana Ya que no lo tengo Muy muy claro Yo me la he jugado con Keita Ya sé que es muy difícil Que me coloquen A tres jugadores De la misma liga Pero bueno Vamos a rezar Y a cruzar los dedos Para que así sea Y en la banda derecha Esta es mi apuesta personal Sé Sé que no saldrá En el once titular Sé que no saldrá En el once titular Pero sería una auténtica pasada Que Justin Kluivert Saliera en el once titular Sé que tendrá que salir Sí o sí En el team of the week El onceavo En este team of the week Tendrá que salir Sí o sí Porque hizo un auténtico Partidazo Hizo un hat-trick Ganaron 5-1 al Roda Todos los que no hayáis visto Lo que ha hecho este Este jugador El hijo de Patrick Kluivert El ex del Barcelona Miradlo porque es Una auténtica pasada La velocidad Que tiene el control Hay uno Creo que es el tercer gol Pega un pedazo control ¿Sabéis el típico pase Que le hacía pique a Ronaldinho Ay pique a Ronaldinho Perdón Que le hacía Márquez a Ronaldinho Y que la pinchaba Y seguía corriendo Tal cual la había pinchado Era muy parecido a eso Y encima la acaba colocando Al palo largo del portero Rasita No sé Es increíble Espero pensar De que este jugador Siga creciendo así Que se lo pueda llevar Al Barça Porque si realmente Sigue manteniendo este nivel Será una auténtica locura Porque ya os lo digo Si no lo habéis visto Ir a ver esos Tres goles Porque fueron Delicatesen Fueron visualmente Muy bonitos Pero al mismo tiempo Parecía que lo hacía Muy sencillo No sé Se le tendrá que echar un ojo A este jugador Y ver como va progresando Porque la verdad es que Tiene muy 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 buena pinta Después Vamos a los tres de adelante El tridente Que nos gusta Uno de ellos Estamos cansados De que nos salga En los sobres Estamos cansados De que siempre Salga este jugador Sobre todo el año pasado Que no paraba De sacariz Y estamos hablando De Jonas Yo lo voy a colocar En el MCO Más que nada Porque los dos de adelante Quiero que estén juntos Da igual Si es este Si es otro O el tercer delantero O el segundo delantero Da igual Se podrían combinar Da igual Los tres son delanteros No sé si los colocan Como delanteros Como extremos Como MCOs Da igual El primero Vamos a colocar a Jonas Dos goles Una asistencia Ganaron 6 a 0 Al Setúbal O sea que Un auténtico partidazo Sabéis Que estáis cansados De que salga Jonas Porque es media 83 Paneles Y sale Por doquier Este jugador Y el año pasado Sacó varios if Así que también Sabréis por el motivo Del que estoy hablando De que estáis cansados De ver a este jugador Sacar un if Tras otro Y los dos de adelante Obviamente esta semana Tienen que ser La dupla del Atlético de Madrid Sin lugar a dudas Tanto uno como el otro Marcaron dos goles Y dieron una asistencia O sea que fueron los números Clavados Igual que Jonas El primero de ellos Estamos hablando Obviamente de Gameiro Hizo un auténtico partidazo Es que no puedo decir nada Los dos hicieron Un auténtico partidazo Gameiro Es una lástima De que justamente Cuando hace un auténtico Partido Se sale En el campo Su compañero Que es el otro delantero Que es Antoine Griezmann También hace exactamente Los mismos números El Atlético de Madrid Que estaba falto de gol En este En este partido Central Levante Que ganaron 5 a 0 Los dos de arriba Conseguieron marcar dos goles Dieron una asistencia A los dos Yo creo que ha sido Un partido Que ha servido Como bálsamo Para el Atlético de Madrid Ya que estaba Muy muy carente De goles Este año Si que obviamente Seguía estando Sólido en la defensa Como en la mayoría De años Que está el Cholo aquí Si que se ha dejado Varios partidos Por el camino Pero sigue siendo Ese equipo defensivo Pero a diferencia De otros años Este No acababa De marcar goles Y yo creo que Este partido Frente al Levante Y que sus dos delanteros Hicieran tan buen papel Hará que Que el Atlético Pues lo que he comentado Tenga un bálsamo Y pueda seguir adelante Y empiece a Renacer Y a levantar cabeza Para volverle a pelear La Liga al Barça Y el Madrid también Le peleará la Liga al Barça Sin ninguna duda Y yo creo que esta liga Estará mucho más reñida De lo que está De lo que está apareciendo A día de hoy Y como 12avo jugador No voy a colocar Ninguno en concreto Pero os voy a comentar Que creo que podría ser Que saliera o Berratti O Neymar Berratti hizo un auténtico Partidazo Está considerado Como el mejor jugador Del partido Pero no marcó Ningún gol No dio ninguna asistencia Pero trabajó Como en el que más Y Neymar Puede ser que salga Porque marcó un gol Y provocó el penalti Del otro No estoy muy seguro No estoy muy seguro De que pueda salir Ninguno de los dos Aunque aseguro Que me sorprende Y es probable Que me coloque a Berratti En el once titular Pero bueno No voy a jugar Con ninguno de los dos Espero que vosotros Me comentéis abajo En la casilla de comentarios Cuáles son vuestras opiniones Cuál de los jugadores Cambiaríais por otros Espero que os haya gustado El vídeo Le dejéis un buen like Suscribiros Si no os dais suscritos Nos vemos próximamente Adiós No os dais suscritos No os dais suscritos No os dais suscritos Gracias.